Venimos ya dos años monitoreando y lamentablemente no se pudo, ya tenemos demasiadamente claro de que ahí ya no se puede hacer una nueva captación, no podemos tener la cantidad de agua que necesitamos para un nuevo proyecto y prácticamente cayó esa propuesta a la que ahora estamos buscando. Otro punto, estimamos, oiga, con todos los estudios, financiamientos, cinco años. Hasta eso hemos hecho un trabajo ya de coordinación con la empresa Etapa para que la empresa Etapa ayude a servir las partes bajas. Hay la posibilidad también de hacer interconexiones entre las redes de Etapa y Nero.